Libertad, y todos a manifestarse, pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo menos con ellos. Ahora sí que como dicen los jóvenes, zafo. Ah, sí, pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas. Entonces, hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección. Pues que no se deje engañar la gente, que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócrita. O sea, que lo sepan, que se sepa bien y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes, porque ¿cómo van a regresar? Si ya el pueblo despertó, pues sólo.